Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy es 4 de mayo, son las 5 y 8 de la tarde y hoy, en teoría, se suponía que tendría que estar haciendo la quinta etapa, la segunda parte de la etapa maratón de la Titan Desert, 145 kilómetros Muy probablemente ya la habría acabado, pero bueno, en teoría esa es la etapa que me tocaba venir haciendo, pero bueno como sabréis y como ya comuniqué por Twitter, algunos supongo que os estaréis enterando ahora, pero otros ya os habríais enterado antes pues tras haber tenido que pasar bastantes, bastantes miserias en la etapa 2 para poder acabar y en la etapa 3 darme la vuelta en el kilómetro 9, pues porque me encontraba fatal de estómago y todo eso, pues finalmente la etapa 4 cuando pensaba que ese día de la etapa 3 durante la tarde me estaba encontrando mejor y que iba a tomar la salida el día siguiente para hacer la etapa maratón pues me fui otra vez de nuevo encontrando peor, cada vez peor y al final, pues tras haber estado pasando muy mal la noche que lo que en un principio habían sido vómitos luego ya se pasó ya también a diarreas y tal pues ahí ya tuve que tomar la decisión y la muy difícil decisión de dar por concluida esta Titan Desert y ya os digo que con más rabia que otra cosa no sé venía, o sea, he estado leyendo un poco algunos de los comentarios que habéis ido poniendo por ahí que si era falta de preparación que si le faltaba el respeto a la prueba y tal yo creo que no ha sido ninguna cosa de estas creo que tenía piernas y el primer día lo demostré como para poder estar en los 50 primeros yo creo o sea, incluso también pues para poder hacer algún día igual con un poco de suerte entre los 25 primeros pero cuando el cuerpo no acompaña yo creo que el cuerpo es caprichoso y no va la suerte entonces, si os digo la verdad me dolió mucho, mucho, mucho volver a pasarme al lado de cámara en la etapa 4 y estar grabando la salida de los participantes desde el otro lado de la cámara y no ser yo quien salía al otro lado de la cámara en vez de grabando, pues apareciendo en ella pero bueno, al final lo que nos han hecho es a un total de 55 participantes que aquí ha tenido que haber algo o sea, se rumorea y tal que ha podido ser salmonellosis o alguna historia de estas pero bueno, todavía es una cosa que está un poco en el aire y hay que acabar de confirmar y cuando vuelva también pues me haré unas pruebas médicas pues para ver si realmente sale alguna historia de estas o no pero bueno, el caso es que ayer nos trajeron a un total de 55 personas si no me equivoco gente que no estábamos para poder seguir y la mayoría de nosotros estábamos con problemas estomacales diarreicos todo este tema y más o menos a todos se nos ha repetido el mismo patrón ya os digo que al final aquí hemos pringado gente pues de todo tipo gente que estaba más atrás en la clasificación general gente más popular, menos popular gente que estaba más adelante y sin ir más lejos pues mira, mi compañero de Jaime de Habitación David Mateu una persona que el primer día había entrado los 20 primeros y que el segundo día había hecho octavo pues se ha encontrado igual que yo y lo que nos ha pasado es que fuera el día que fuera unos ha sido el día 1 otros ha sido el día 2 otros ha sido el 3 o como el caso del Jaime Alguersuari ha sido hoy pues lo que nos ha pasado es que nos encontrábamos vacíos o sea yo sí que había tenido problemas estomacales y con eso había podido andar en bicicleta pero es que al final yo creo que ha sido un virus o no sé exactamente qué es lo que ha sido pero lo que nos ha hecho ha sido que nos ha anulado completamente o sea yo me acuerdo en la cuarta etapa no, en la tercera etapa que no tenía fuerzas ni tan siquiera para empujar la bici cada vez que me montaba encima de la bicicleta y tenía los brazos en tensión me temblaban los brazos y era un suplicio cada vez que tenía que empujar la bicicleta entonces por eso decidí irme la vuelta y pues bueno mal que me pese pues aquí tuve que acabar mi aventura en la Titan entonces estos días estamos aquí en el hotel Chaluca de donde se hizo la salida aquí en Madrid al lado de AirFood y bueno la verdad es que nos están cuidando bastante bien porque pues aquí al final nos hemos juntado un buen grupito y bueno dentro de lo que cabe pues compartiendo las penas como estamos todos pues nos lo estamos pasando bastante bien hoy sin ir más lejos hemos ido a AirFood pues a ver los mercados de allí y todo eso hemos estado con gente de allí hemos ido a un sitio a comprar cosillas y tal pues para familiares y todo eso pero bueno así es como está el tema entonces llegados a este punto ya la verdad es que de Titan Desert lo que es carrera voy a grabar más bien poco entonces aquí os dejo a toda vuestra entera disposición que vosotros valoréis opinéis o me digáis qué es lo que os gustaría ver de esta Titan Desert para que dentro de lo que cabe pues pueda aprovechar y grabarlo y enseñároslo porque creo que hay muchas cosas de la Titan Desert que no se ven ni en canales ni en los propios vídeos de la organización ni nada y que podrían ser interesantes así que esto me lo dejáis en los comentarios con todas las cosas que os interese y ya pues aprovecho para comentar otra de las cosillas que es el tema de los próximos retos como sabéis sin ir más lejos creo que mañana 5 de mayo de 2 a 7 de la tarde si no me equivoco hay una quedada con los hermanos Indurain y más gente de Acción Titan y todo esto en el circuito de Navarra para que podáis ir rodar todos como antesala a las 24 horas que será el próximo reto que voy a hacer voy a estar al final voy a formar equipo por como me encuentro entonces voy a formar un equipo no sé si de 3, de 4, de 5 como va a ser el tema pero voy a formar un equipo para las 24 horas de Acunsa las Acunsa Gran Fondo que serán en el circuito de Navarra el 13-14 de mayo y luego pues no me queda otra que más que prepararme pues para otros retos que tenía de digamos de características similares a esta Titan Desert pues que y aquí lanzo el bombazo es que en agosto me voy a Mongolia voy a estar corriendo la Mongolia Bike Challenge la verdad es que desde hace yo diría un par de años casi tengo trato con el organizador con Willy y nos surgió la oportunidad de ir allí de de estar con él y participar en una prueba de estas y bueno que menos que si vamos pues intentar hacerlo lo mejor posible y yo creo que aquí con la rabia que he hecho estos días aquí en la Titan Desert pues iré con más ganas que nunca y con ganas de disputar y de dar pelea así que bueno esto ha sido un poco el balance y las explicaciones del por qué me he retirado qué es lo que ha pasado la gente sigue en carrera o sea hay gente que pues parece que no ha causado ningún problema y que y que sigue adelante pero bueno hay otros muchos que estamos aquí y bueno oye por lo menos dentro de lo catastrófico que podría ser pues nos alegramos de poder estar contándolo con más o menos buena cara porque ya os digo que ahora tengo buena cara porque antes no la tenía así que nada y luego pues eso pues os he contado un poco los retos que que vienen próximamente así que ya conforme pase el tiempo ya os iré avanzando de más retos que por cierto también tengo la San Sebastián Barcelona a principios de junio del 9 al 11 con Abelete que él todavía sí que sigue en carrera así que bueno así están las cosas cabeza alta a centrarnos en próximos objetivos pues a todo el mundo lejos de tener que retirarse de una carrera pero bueno oye lección aprendida si hay que aprender algo pues bueno intentaremos sacar algo en claro pero yo creo que han sido cosas fortuitas o sea que no dependen de uno sino que ha sido mala suerte y bueno pues habrá que volver el año que viene a la Titan para quitarnos esta espina supongo pero bueno como os digo siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales 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 Gracias.